Nosotros, como yo os he amado, como yo os he amado, hacia mí, nosotras, que me convence a pecar, Cristo te lo ha preguntado. Si te deseas amar, si te deseas amar, solo para ser amado. Si te deseas amar, si te deseas amar, solo para ser amado. Amado, respira en esa alegría, que nunca no vivió sin ilusión. Amado, respira en esa alegría, que nunca no vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amado, la paz esté con ustedes. Amado, respira en el Espíritu Santo. Amado, respira en el Espíritu Santo. Amado, celebramos la cena del Señor, donde Jesús nos invita a amar como Él nos ama, y como muestra de su presencia eterna entre nosotros, instituye la Eucaristía y el orden sacerdotal. Con estos sentimientos de gratitud, también hemos iniciado en nuestra diócesis de pasto, nuestro sínodo pastoral diosesano, 2023-2024. Amado, coloquemos en la presencia de Jesús, de Eucaristía, este camino sinodal, que sea la oportunidad para que todo el pueblo de Dios reabribe en sus corazones las respuestas de amor a Dios y a los hermanos, que se manifiestan en un servicio generoso a todos. Celebremos juntos la cena del Señor. Queridos amigos, Para iniciar la Eucaristía de hoy, recordemos algo que es maravilloso, que es frecuente en los Evangelios y que encontramos de una forma muy maravillosa, muy bella, hoy en el Pueblo Santo, los gestos de Jesús. Es hermoso, es hermoso ver el gesto de Jesús hoy en la Última Cena, el Señor Jesús. Como Él mismo dice, Soy el Señor, el Maestro, pero les he dado un signo, un ejemplo de servicio, de humildad, de amor. El Señor Jesús también nos cuenta en los Evangelios que alguna vez el Señor resucitado les preparó el almuerzo a sus discípulos y les dijo, vengan, vengan a cruzar. El Señor Jesús tuvo gestos de amor y por eso, queridos amigos, celebremos este gesto de amor, este signo de amor. Y por eso, iniciemos la Eucaristía reconciliándonos todos. El Papa Juan Pablo II solía decir que llevemos una vida reconciliada. ¿Y qué es llevar una vida reconciliada? Es llevar una vida en paz, sin necesidad de hacerle daño a nadie, sin necesidad de ofender a nadie, sin necesidad de pisotear a nadie. Queridos amigos, llevar una vida reconciliada, llevar una vida en paz, especialmente en ese lugar tan bello, en ese lugar tan hermoso que se llama la casa. Llevar una vida reconciliada en la casa, sin levantarle la voz a nadie, sin gritarle a nadie, sin provocar lágrimas en una casa. Que cuando nos sentemos a la mesa, no nos sentemos a encender el televisor, a responder el celular, que nos sentemos a la mesa a compartir el pan, el pan sencillo de cada día. Una vez el Papa Benedicto dijo, cada Eucaristía es la última cena del Señor con sus discípulos. Y aquí tenemos discípulos, misioneros, en camino, en salida, en salida de amor. Por eso los invito a todos en este momento de Jueves Santo que nos reconciliemos, que nos reconciliemos con Dios, que nos reconciliemos con los demás, que nos reconciliemos cada uno a sí mismo. Salémonos, dejemos que el Señor nos salva, que este Jueves Santo tenga un signo de amor, un signo de esperanza. Por eso, en un momentito de silencio, todos pidamos perdón y que Dios nos conceda tener un corazón limpio. Dios, Todopoderoso y Eterno, rico en misericordia, concede el perdón de nuestros pecados, limpia nuestros corazones, reconcilia nuestras familias y el mundo y algún día, cuando tu divina providencia lo quiera, nos lleves a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, por el que sufre en soledad, por el viento que no pierde un techo y un grosor va. Por tantos niños en la calle, vagabundos sin hogar, por tantos pueblos arrasados, por la guerra ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad Señor, Cristo ten piedad. Queridos amigos, una cena como la última del Señor con sus discípulos es una cena de amor, en esa última cena no hubo dolor porque alguien haya manchado la cena, porque estaba el Señor, el Señor presente y por eso en esta última cena del Señor, jueves santo, vamos a glorificar al Señor, vamos a amarlo, vamos a bendecirlo, vamos a decirle que Él es nuestro Padre y que Jesucristo el Señor nos amó hasta el extremo. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. ¡Gracias por ver el video! 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 Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los conmigios. Dios, hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez les he transmitido que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser encerrado, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y vio. ¡No! Esto es el nuevo que se entrega para ustedes. ¡Hagan esto en memoria mía! Lo mismo hizo por el cáliz, después de cenar, diciendo, Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. ¡Hagan esto cada vez que lo beban en memoria mía! Por eso, cada vez que comen de este pan y beben del cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que no el pan. ¡Alabamos a vosotros! ¡Alabamos a vosotros! ¡Alabamos a vosotros! Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor. ¡Que se amen unos a otros como yo los he amado! ¡A vosotros! ¡Yo creo en la Palabra de Dios! Yo creo en las palabras de Dios Yo creo en las palabras de Dios Yo creo en las palabras de mi Señor Si soy fiel en el voto En mi vida